Hace poco ya le hicimos un revisado del juego de Sims Row en la consola Xbox Series X, sin embargo ahora es turno de la Xbox Series X, así que en este video vamos a estar checando cuál es el rendimiento y qué tal se ve este juego en esta consola. Pero antes que nada rápidamente les menciono el almacenamiento de este juego que como pueden ver de fondo tiene un peso de aproximadamente 60 GB. Eso sí, al ser un juego completamente optimizado para estas consolas, únicamente lo vamos a poder instalar y jugar desde el almacenamiento interno o desde la tarjeta de expansión de Xbox. Entre algunas otras opciones, en este caso nos vamos a encontrar con la compatibilidad de un juego en cooperativo de dos jugadores, sin embargo para esto van a necesitar de una suscripción de Xbox Live Gold. Y cabe mencionar que el juego únicamente viene con idioma en inglés y subtítulos en español, no tenemos ni español España ni español latinoamericano en doblaje. Pues bien, una vez iniciamos el juego, si nos dirigimos a las opciones en el apártado de pantalla vamos a podernos encontrar con bastantes opciones gráficas. Y es que para empezar tenemos varias resoluciones, tenemos la resolución de 1080p, tenemos la resolución de 1440p y tenemos la resolución de 4K. Dentro de lo que es el 1080p y el 1440p nos encontramos con un modo de calidad gráfica y un modo de rendimiento por así decirlo. Por ejemplo nos encontramos con el modo calidad ultra en 1080p o el modo de velocidad de imagen máxima en 1080p. Ahora pasando a 1440p nos encontramos con el modo calidad y el modo de velocidad de imagen alta. En cuanto al modo de 4K solamente nos encontraríamos con un solo modo. Y otro detalle es que tanto en el modo de calidad ultra 1080p y el modo de calidad alta de 1440p nos encontramos con la opción de trazado de rayos en la oclusión ambiental. Entonces como pueden ver tenemos bastantes opciones gráficas para este juego. Sin embargo vamos a estar checando solamente las más interesantes, pero eso ya se los mencionaré más adelante. En cuanto a tiempos de carga en este caso estamos hablando de que el juego tardaría aproximadamente unos 15 segundos desde el menú principal hasta cargar nuestra partida. Pero bueno ahora hablando de lo que es la calidad gráfica en este caso vamos a estar haciendo varias comparaciones de los diferentes modos que nos ofrece el juego. Por si tienen dudas acerca de qué significa HFR significa High Frame Rate, es decir el modo de alta velocidad de imagen. Pero bueno en esta primera comparación voy a ser bastante rápido y conciso. Y es que básicamente mientras nosotros ya estemos en el mundo abierto con nuestro personaje, independientemente del modo gráfico que nosotros seleccionemos, al parecer no existirá una gran diferencia en cuanto a configuraciones de sombras, texturas, reflejos, entre otras. Al parecer serán básicamente las mismas configuraciones, la única diferencia en este caso entre los diferentes modos sería la definición de la imagen dependiendo la resolución del juego. Obviamente en 1080p no está nada mal, pero si pasamos del 1080p al 1440p habrá una ligera mejora de definición. Y definitivamente pasando de 1080p a 4K habrá una mayor mejora de definición, por lo que podremos distinguir más claramente objetos a la lejanía. Tal vez la única diferencia ligeramente notable es cuando activamos el modo de 1080p con el modo Ray Tracing. Y es que si lo comparamos con los otros modos, vamos a notar una ligera mejora en ciertas sombras del juego. Y es que si se dan cuenta, en la parte izquierda el personaje se nota como que un poco más oscuro. Incluso la playera de color azul casi no se alcanza a distinguir muy bien en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha se alcanza a distinguir un poco más, incluso si se fijan la chamarra es un poco más notable en su color. Y esto al parecer como se lo debo repetir es más que nada por el Ray Tracing, que en este caso no se aplica a reflejos o a iluminación, sino para ser más específicos a la oclusión ambiental, que son un tipo de sombras específicas que hacen que los objetos tengan un poco más de profundidad, un poco más de realismo. Es decir, el Ray Tracing no se aplica a todas las sombras en general, sino a sombras específicas. Como se los vuelvo a repetir, prácticamente cuando nosotros estemos ya controlando nuestro personaje en el mundo abierto, esta diferencia no se va a notar mucho. Donde se suele más notar esta diferencia con el Ray Tracing es principalmente en las cinemáticas, donde podemos ver un poco más a detalle a los personajes. Es por eso que en la siguiente comparación, en la parte izquierda con el modo Ray Tracing activado, pueden ver como que parte del rostro del personaje se ve sombreado en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha se ve completamente plano el color, como si fuera un muñeco de plástico. En esta primera comparación se nota realmente muy poco. Sin embargo, cabe mencionar que como el Ray Tracing no es de muy buena calidad, estas sombras se van a notar con un efecto de ruido. Es decir, no se ven completamente sólidas las sombras, o planas por así decirlo, sino que se van a ver como que con ligeras manchas, como que punteadas por así decirlo. Tal vez puede ser un poco complicado de explicar o de entender, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que la calidad de la oclusión ambiental con el Ray Tracing no es la mejor. Eso sí, desafortunadamente el Ray Tracing no se aplica a todas las sombras en general. Es por eso que las sombras que son proyectadas por el sol, por la iluminación del sol, se van a ver muy mal. Incluso muchas veces se va a notar un efecto de pixeleo bastante notorio. Incluso, aunque tengamos configurado el juego en 4K, se va a seguir notando ese efecto de pixeleo en las sombras, por lo cual en este caso la configuración de las sombras ha sido muy baja. Ahora bien, por último, en esta última escena podemos notar dos cosas. La primera es que el pelo del personaje que vemos de fondo, en la izquierda, se alcanzan a notar unos defectos en color blanco, mientras que en la parte derecha se ve completamente oscuro el cabello. Además de que los letreros de la parte de atrás, en la parte izquierda, se ven un poco más sombreados, mientras que en la parte derecha se ven mucho más claros y más definidos. Y por último, en la parte izquierda, con el modo Ray Tracing activado, podemos ver cómo el personaje se ve, digamos entre comillas, un poco más realista, con un poco más de sombras. Mientras que en la parte derecha se ve como que con un color muy plano, incluso podríamos decir un poco más caricaturesco. Pero bueno, eso es comparando los diferentes modos gráficos los más interesantes. No les pongo los otros modos porque realmente no hay una gran diferencia en sí como lo pudieron ver. En sí podríamos decir que entre el 1080p, el 1440p y el 4K, la única diferencia sería la definición. Ya si activamos el modo con RT, con Ray Tracing, pues tal vez sí habría una muy ligera mejora en ciertas sombras. Pero el problema es que al activar el modo Ray Tracing, estaríamos sacrificando rendimiento y de eso estaremos hablando más adelante. Ya por último, hablando sobre lo que es la calidad gráfica, como se los vuelvo a repetir, desafortunadamente tanto las sombras como los reflejos e incluso me parece que la iluminación tienen una configuración muy baja, por lo cual esto hace que tanto las sombras y los reflejos en ciertos momentos se vean bastante pixeleados. Y en el caso de la iluminación puede ser que el juego se vea un poco borroso cuando esté la luz del sol. Ahora bien, eso no es todo. Y es que desafortunadamente el juego en esta consola bastante poderosa tiene una distancia de renderizado bastante baja. Es decir que mientras nosotros vayamos conduciendo por la ciudad, vamos a ir viendo cómo ciertos objetos se van a ir generando en frente de nosotros y cómo algunos objetos van cambiando su resolución de baja a alta resolución. Que bueno, si ustedes ya habían visto el video anterior en la serie SS, pues les comento que al parecer esos problemas que vimos en la serie SS no eran específicos de la consola, sino al parecer es un problema del juego, de la mala optimización del juego en general. Ahora sí creo que definitivamente pasaríamos a lo más importante y es el framerate, es decir, los FPS. Como les voy a repetir, no voy a probar todos los modos, simplemente los más interesantes o los que me parecieron más interesantes. En este caso, el primer modo que probé fue el modo a 1080p con calidad ultra y el modo RT activado, el modo Ray Tracing activado. Eso sí, antes de seguir, quiero mencionarles que en prácticamente todos los modos gráficos de este juego, los FPS están desbloqueados. Es por eso que en este modo nos vamos a encontrar con una variabilidad de entre los 50 a los 60 FPS. En este caso la prueba la hice conduciendo al principio del juego, que al parecer justamente cuando conduces es donde más se pueden bajar los FPS. Pero aún así les comento que tal vez en algunas misiones donde hayan bastantes explosiones, podría llegar a bajar incluso un poco más los FPS. Por lo cual podríamos decir que desafortunadamente este modo no vale mucho la pena, ya que estamos sacrificando bastante la resolución del juego para obtener una muy ligera mejora gráfica con el Ray Tracing y aparte no tenemos 60 FPS estables. Pero bueno, ahora pasaríamos al modo de 1080p, pero en el modo de alta tasa de imágenes, el modo High Frame Rate, donde ahora sí contaríamos con unos 60 FPS más estables. Haciendo la prueba igualmente en el mismo recorrido, solamente hubo un momento en el cual existió una ligera caída, pero se recuperó bastante rápido. Entonces, a pesar de que sí contamos con 60 FPS estables, pues no son completamente estables. Y esto habla de la mala optimización del juego, ya que incluso bajando la resolución hasta 1080p, vamos a tener ligeras caídas. Pero de todos los modos que probé, este fue el más estable. Ahora bien, pasaríamos al modo que personalmente me parece mucho más interesante y el cual en lo personal yo se lo recomendaría. Estamos hablando del modo de 1440p con alta tasa de imágenes, High Frame Rate, donde a pesar de que no contamos con 60 FPS estables, sino que según lo que están viendo de fondo, varían entre 55 a 60 FPS, pues en este caso ya tenemos una resolución un poco mejorada, con una mayor definición. En mi caso, este es el modo que más he estado probando en la consola. Y bajo mi experiencia, les podría decir que ya jugando, realmente no se sienten mucho esas caídas. Obviamente aquí dependiendo de las zonas puede variar un poco, a lo mejor en zonas cerradas, pues vamos a mantener 60 FPS, pero en algunas misiones con bastante acción en pantalla, pues podría igual a bajar un poquito más de 55 FPS, a lo mejor hasta 50. Ahora bien, yo lo he estado probando sin VRR, pero si ustedes tienen la posibilidad de activar el VRR, la frecuencia de actualización variable, tal vez eso podría solucionar un poco el problema de los FPS inestables en este modo en específico. Y bueno, ya por último contaríamos con el modo de 4K a 2160p, donde la resolución es completamente nativa, pero desafortunadamente los FPS bajan mucho más. Estamos hablando de que en este caso andaría rondando más o menos los 30 FPS, para ser más específicos, aproximadamente los 35 FPS. Al igual que el modo anterior, pues dependiendo de las zonas donde nos encontremos, puede que suba un poquito más de esos 35, o puede que llegue a bajar un poco más de 30 incluso. Entonces, en este modo estaríamos sacrificando bastante el rendimiento en cuanto a FPS para poder tener una mejora en la definición de la imagen con esa resolución de 4K. Ahora bien, en lo personal, yo he estado probando durante un rato este modo, y obviamente no es lo mismo tener 30 FPS que 60, pero creo que después de un rato te puedes acostumbrar, ya que como es un juego en tercera persona y no en primera persona, tal vez no son tan molestos esos 30 FPS. Pero aquí ya será cuestión de gustos de cada quien. Un último detalle que se me olvidó mencionar en este modo de 4K, es que tal vez aquí se pueden encontrar con un ligero efecto de ghosting en ciertos momentos. Es decir, que cuando muevan el personaje, al parecer principalmente durante la noche, este pueda dejar como una estela detrás de él que desaparece rápidamente. Ese es el efecto ghosting. En fin, en resumen, podríamos decir que el juego de Saints Row del 2022, por un lado cuenta con muchas configuraciones gráficas, que nos permitirán elegir ya sea una mayor tasa de FPS pero con menor calidad de resolución, o al contrario, una mayor resolución pero con una menor tasa de FPS, incluso pudiendo activar el Ray Tracing. Pero desafortunadamente el juego está bastante mal optimizado, por lo que si quisiéramos disfrutar este juego a 60 FPS casi estables, tendríamos que bajar la resolución hasta 1080p. Esto en combinación con algunos ajustes gráficos de sombras, de reflejos o de iluminación, los cuales son de baja calidad, pues hacen que en general la experiencia en este juego no sea muy buena. Pero a pesar de eso, no deja de ser un juego entretenido y divertido a ratos. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, me ayudaría bastante. También pueden suscribirse al canal para más contenido de este tipo, y sobre todo pueden dejar su comentario de opinión acerca de este juego. Ya por último les recuerdo que se pueden convertir en miembros del canal, que es una suscripción bastante barata, con la cual apoyan al canal de forma monetaria. O si no, pueden dejar sus super gracias, que es una especie de donación. Y todo esto lo encontrarán justamente aquí abajo del video. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.